Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sola a solo Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, tan char de nuevo el corazón, se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero que no estés conmigo y llevarte hasta el infinito, pasar toda una vida contigo Dándote el corazón, hoy yo quiero decirte bebé, que olvidemos todo del ayer y volver a ver esa madrugada Dándote el corazón, puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por las mañanas y alinear en el unión Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, canchar de nuevo el corazón, se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, por eso yo quiero dejar mi pasado, por esta melodía La demonía de esta canción, sin ti pasan los días y no veo salir el sol Ando del corazón, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor El señor Carlos Vives The Fisher Remix Elio El Magdeos Colombia y Puerto Rico Dándote el corazón